¿Por qué no paramos de una vez? Quiero decidir un plan Quiero ver cómo amanece hoy Ya no puedo regresar Qué maravilloso día es Voy a salir a pasear En cubierta puedo descansar Antes de irte a buscar Siendo peso pescador yo sé Cuánto tengo que arriesgar Voy a ser un salvavidas hoy Y bien te puedo así abrazar Otra vez ¿Por qué no paramos de una vez? Tengo un lápiz y un pincel Sea tu luz la entrada de este amor O una barca de papel Y te moviera Y te envuelo Y te envuelo Y te envuelo Pintel Y te envuelo Y te envuelo Y te envuelo Kapapairaapair submissions Soy un pez o un pescador Soy un pez o un pescador Soy un pez o un pescador Solo soy un pez Soy un pez y un pescador Solo soy un pez, solo soy un pez, soy un pescador Solo soy un pez, solo soy un pez, soy un pescador Gracias por ver el video.